Como un paso moralmente obligado, catalogaron los héroes cubanos su visita este martes al monumento a José Martí en Quito. Allí dejaron una ofrenda floral al apóstol y unas palabras que recuerdan el impacto que sigue teniendo el pensamiento martiano en la realidad del presente de Cuba y la región. Yo lo repito siempre, el verdadero hombre no mira de qué lado se vive mejor, no de qué lado está de hoy. Es levantarse cada mañana como hoy y no pensar hacia qué lado tú puedes vivir mejor, sino pensar dónde es que está tu deber. Porque la labor no es de un día, ni es de una eroicidad que pudiera cumplirse ante una situación determinada. La eroicidad está en hacer el deber todos los días. Y eso es lo que nos corresponde, para echar a andar hacia los pueblos y salir a resolver los problemas que tenemos. Para nosotros cinco era obligatorio venir a rendir homenaje a Martí, para recordar que tenemos muchas promesas todavía de cumplir a Martín. Y que tenemos mucho trabajo que hacer para que el sueño de Bolívar, de Martín, de Chávez, de Aparo, que sea en realidad. Un hombre que al morir nos legó algo, que ha sido la esencia por medio de la cual hemos logrado que surjan en Cuba hombres como los cinco héroes que estuvieron 16 años juntos en las cárceles norteamericanas. Y que esa la solidaridad mundial y la solidaridad de América Latina logró que fueran liberados. Están vigentes las ideas de Martín y su anhelo de una Latinoamérica unida, independiente, soberana. Y hemos venido aquí hoy a rendirle tributos y a patentizar una vez más que los cinco somos seguidores del pensamiento martiano. Pero además agradecer al pueblo ecuatoriano que tengan también vigente el pensamiento de nuestro apóstico. Los luchadores antiterroristas ratificaron su compromiso con las ideas del héroe nacional de Cuba y confirmaron que siempre lo llevarán consigo en su quehacer revolucionario. Desde Quito, Ecuador, Lourdes Estucia, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.